Hola, mi nombre es Eva Domínguez, vengo de Logrosan y soy la secretaria de la Asociación para la Formación y Empleo de Mujeres en el Ámbito Rural. Pues a través de la asociación hemos construido y puesto en marcha una residencia de mayores con 70 plazas, tanto de válidos como de asistidos en la localidad, y que da trabajo a más de 30 personas. La idea se nos ocurrió hace muchos años porque existía una necesidad en la localidad, ya que las residencias más cercanas estaban casi a una hora de camino. Entonces, por una parte, los mayores tenían que desplazarse hasta allí con el consiguiente desplazamiento de la familia y, por otra parte, para crear empleo. En principio, las dificultades han sido económicas. A la hora de construir la residencia costó bastante el tema de los préstamos hipotecarios. ¿Cómo las hemos ido solventando? Con mucha imaginación. Creo que emprender es una cosa muy bonita porque, además, te permite trabajar en algo que te gusta y en lo que crees. Y cuando trabajas en algo en lo que crees lo haces mucho mejor. Un consejo, paciencia, constancia y mucho trabajo.